La policía arrestó a dos hermanos en Yapacaní. Son sospechosos de al menos cuatro asaltos seguidos de violación. Las víctimas tenían entre 14 y 22 años. Ramón y Carlos Soleto Moreno, ambos hermanos, fueron presentados por el comandante de la policía en Yapacaní. A ellos se les atribuye varios hechos de robo agravado seguido de violación. La mayoría de las víctimas, jóvenes de 12 y 22 años. Diferentes parejas asistían por estos lugares, especialmente los fines de semana, y donde estos dos sujetos aprovechaban para posteriormente sustraerles sus pertenencias. Para acometer los dejámenes, los hermanos Soleto reducían a sus víctimas con manillas de plástico y después las introducían al monte, lugar donde no habían testigos. Son lugares vacíos. Posteriormente procedían hasta posibles violaciones. Las prendas íntimas de las víctimas halladas en el domicilio de ambos, según la policía, era parte de su colección. En medio de lo recuperado también habían billeteras de hombres y otros objetos. Sobre cuatro casos ya han reconocido las víctimas, las pertenencias que hemos podido recolectar en el lugar de los hechos.